Los contrabandistas de migrantes están yendo mar adentro y llegando a zonas más al norte de California, como Malibú y Santa Bárbara, para tratar de desembarcar su carga humana. Hay una desesperación por parte de los contrabandistas y hay una desesperación también por parte de los migrantes al ver que cada día más la frontera está resgordada. Jaime Ruiz, portavoz de la patrulla fronteriza, dice que los traficantes están siendo más arriesgados y ponen a los migrantes en mayor peligro al alejarse de la costa durante una travesía nocturna. No es lo mismo decir, vas a estar ocho, nueve, diez horas, vas a estar 24 horas o más en el océano. El océano es muy traicionero, sumamente peligroso. El oleaje, la marea, el frío, los casos de hipotermia, que son casos muy comunes. A veces el viaje es mortal. En mayo, un barco náufragó cerca de San Diego, causando tres muertes y varias hospitalizaciones. En otro incidente, un indocumentado murió después de que los traficantes tiraran a los migrantes por la borda para que nadaran a la costa. Muy pocos logran de manera exitosa cruzar vía marítima. Sin embargo, el riesgo y el dinero no vale la pena. En julio, autoridades federales y locales interceptaron 12 embarcaciones y detuvieron a 90 indocumentados. Según Ruiz, en la mayoría de los casos, los detenidos fueron repatriados. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.